Amar es solo te, Señor Amar es solo te, Señor Amar es solo te, Señor E indietro mai tornar Seguirti del camín, Señor Senza potersi mai stancar Davanti al tuo altar restar E indietro mai tornar Seguirti del camín, Señor Senza potersi mai stancar Davanti al tuo altar restar E indietro mai tornar Amar es solo te, Señor Amar es solo te, Señor Amar es solo te, Señor E indietro mai tornar Seguirti del camín, Señor Senza potersi mai stancar Davanti al tuo altar restar E indietro mai tornar Seguirti del camín, Señor Senza potersi mai stancar E indietro mai tornar Amar es solo te, Señor Amar es solo te, Señor Amar es solo te, Señor Seguirti del camín, Señor Seguirti del camín, Señor Senza potersi mai stancar Davanti al tuo altar restar Davanti al tuo altar restar E indietro mai tornar Seguirti del camín, Señor Senza potersi mai stancar Davanti al tuo altar restar Davanti al tuo altar restar E indietro mai tornar Davanti al tuo altar restar You are aしょう Davanti al tuo altar bestar Davanti al tuo altar restar Davanti al tuo altar restar ¡Suscríbete al canal!